Y más noticias, el fin de semana el Club de Natación Sincronizada de Algeciras volvió a cosechar éxitos y lo hizo en el Centro Inacua de Málaga, dentro de la Liga de Escuelas Andaluzas de Natación Sincronizada. El Club de Natación Sincronizada Algeciras logró la medalla de oro en dúo con Claudia y Beatriz Orrilla, las dos hermanas, además de la plata en el solo de Elisa Jurado, así que dos medallitas para los algecineños y así el club cumple su décimo cuarto año entre los mejores de Andalucía y cosechando éxitos e impulsando el deporte así de cantera entre los más pequeñitos.